De repente se fue como el tiempo y yo Esperando que regrese Como yo y en verano la vi llegar Y hasta hoy no sé si vuelve Un enojo la hizo partir Y llevarse mi felicidad con sí Es por eso que pido, que pido yo S.O.S. Quien salve este amor que se muere Dice yo, le da una mano A este herido amor, herido amor S.O.S. Quien salve este amor que se muere Dice yo, le da una mano A este herido amor, herido amor Yo sé que tiene el corazón lastimado Alguien le dijo algo de mi que no era Como hacerle entender que no le he fallado Que yo la amo, muero por ella Por eso pido S.O.S. Quien le pone reverso a este amor que se muere S.O.S. Quien le pone reverso a este amor que se muere S.O.S. Quien dice yo, quien le da una mano A ese herido amor Solo un pañuelo me consuela mi pena Y esta nostalgia que arrancar no podré Mis ilusiones llevo con sus maletas No es un ninote para donde coger Por eso pido S.O.S. Quien le pone reverso a este amor que se muere S.O.S. Quien le pone reverso a este amor que se muere S.O.S. Se me destroza el alma y siento que mi corazón se muere S.O.S. Quien le pone reverso a este amor que se muere Y yo estoy enamorado S.O.S. De tus ojos, tu sonrisa Que te parecen S.O.S. Que me salva este amor que ya perece 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 S.O.S. No hagas caso a la mentira Y a lo que diga la gente Latin Life S.O.S. S.O.S. Y a lo que diga Quien le pone reverso a este amor que se muere D Summit Vice Un es el amor que se muere El amor que se muere ¿Arriba? Quienle S.O.S. Ya me salgas de amor que ya perece ¿Cómo olvidar tu corazón y mi razón si de repente apareces? Si tú no estás a mi lado, se muere mi alma Pierdo la calma porque aún yo te amo